En la lucha contigo, hay ocasiones en que la tragedia te alcanza, acepta que tienes un problema emocional que corroe tu existencia, es lo más valiente que puedes hacer para almacenar tu vida, tu cuerpo y tu espíritu. Las drogas no respetan edad ni condición social, no te compadezcas ni te justifiques, simplemente acepta que tienes debilidades y que tienes derecho a equivocarte. No culpes a nadie por lo que te sucede, pues esto es un escudo que te impide sanarte. Acepta que tú eres el causante de tu existencia y comportamiento, sea cual sea. Enfréntate a mí, a ti mismo, con honestidad y lucha brazo partido, porque estás en una batalla para defender lo más hermoso que tienes en la vida y que eres tú mismo. Acéptate a ti mismo como eres, y estarás llevándote a esa paz espiritual que te permitirá comprenderte. No busques en otros lo que tú mismo puedes generar. No aparentes lo que no eres, sabrás que las personas que aún en tu derrota te tienen envidia, buscarán la forma de lastimarte y hacerte sufrir. Enseñate a ganar, a ser el número uno en todo, pero deja la soberbia y el orgullo al lado. Para ganar esta batalla, tienes que derrotarte a tu primero, quererte y amarte con la bendición de Dios.